Top 3, Máximo Vivo de la Regresaria Central. Para mí, Palma, Rubén y te diría que Di María. Y Marquito, Chacho y Puma. Número 1, el Batón Bausa. Número 2, vamos ahí con Palma. Y 3, vamos a ver a Marco. Y Don Ángel, Marco y Palma. No sé si van en orden, pero te voy a decir Marco Rubén, Kempes y Bausa. Y yo me voy a tener un poco más por los técnicos, voy a decir Poi, Soft y Palma.